Fueron capturados en las últimas horas seis presuntos integrantes de las autodefensas gaitanistas de Colombia, entre ellos Alia Chato, quien sería cabecillo urbano de la subestructura Edgar Madrid Benjumea en el municipio de San Pablo. En la situación conjunta con nuestro Ejército Nacional, Armada Nacional y nuestra Policía Nacional, en jurisdicción de los municipios de Cantagallo y San Pablo, logramos la captura de seis integrantes de la AGC, cuatro hombres, dos mujeres, los cuales eran requeridos por orden judicial por los delitos de concierto para el inquir agravado. Dentro de los capturados se encuentra Alia Chato, quien era el cabecillo urbano de la subestructura Edgar Madrid Benjumea, los cuales venían delinquiendo en jurisdicción de los municipios de San Pablo, Cantagallo, Puerto Huilches y el Distrito Especial de Barranca Bermeja, y hacían parte del componente criminal focalizado, conocido como puntos, los cuales eran los encargados de informar quiénes este grupo delictivo tenía que extorsionar y cometer homicidios selectivos. Estos sujetos señalados por el delito de concierto para delinquir fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde un juez de la República les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.